4. Rose Hamburí, supuesta amante del príncipe Guillermo, vuelve a la palestra tras la polémica de Kate Middleton. Un año después de acaparar todos los titulares de la prensa internacional por su posible relación sentimental con el hijo de Carlos III, la íntima amiga de la princesa de Gales ha resurgido mediáticamente. 5. Kate Middleton es la protagonista indiscutible de la prensa internacional y continúa acaparando todos los titulares a raíz de su polémico montaje fotográfico. La Casa Real británica está atravesando sus horas más bajas y está sumida una gran crisis tras el escándalo que ha supuesto admitir que la instantánea difundida por el Día de la Madre estaba manipulada. 6. La imagen de la corona se encuentra ahora mismo muy tocada y han perdido cierta credibilidad después de que la princesa de Gales asumiese que fue ella misma la que retocó el retrato en el que aparece junto a sus hijos a través de un breve comunicado en Instagram. 7. Kate Middleton está viviendo una pesadilla y todos sus intentos por alejarse del foco mediático han resultado fallidos. 8. A pesar de ser una de las figuras más queridas y admiradas de la Casa Windsor, la princesa de Gales se encuentra en el punto de mira y el misterio en torno a su estado de salud no para de crecer. 9. Aunque están siendo unas semanas muy complicadas para el matrimonio, no es la primera vez que están en el ojo del huracán mediático. 9. A pesar de ser una de las figuras más buenas que están en el ojo del estudio no para de crecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.